Por distintos caminos yo vengo Por distintos caminos yo vengo De saber que cuál será mi destino De saber que cuál será mi destino Qué bien dijo mi madre llorando Qué bien dijo mi padre sufriendo No te vayas a tierras tan lejanas No te vayas a tierras extrañas Arriba, les llenas Arriba, les llenas Una batecita Una batecita Una batecita, una batecita, una batecita Si te encuentras con mi batecita Si te encuentras con mi batecita No le digas lo que estoy llorando No le digas lo que estoy sufriendo Arriba, los bracitos, los bracitos Arriba En esta mujer linda En su casa en el tema baile como disfruta Buena amigo, buena rebando Saluda, salud, ya con la vida en el lado ¡Como radiantes! ¡Radiantes! ¡Forte de la boca! ¡Veira arriba, señorita, señorilín! ¡Cena chata, tu cachauro! ¡Ella es chenla uña! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y como dice! ¡Viva naves! Para la estalla, yo voy a ir no lo chame de nadie Para la estalla, yo voy a ir no lo chame de nadie Pero... ¡Viva na ninguno! En su casa, yo voy a ir no lo chame de nadie ¡Suscríbete! Y para mis hermanos, Héctor, Óscar, Adolfo Vica ¡Y una vez! Hasta la auruna, huáhuá Hasta la auruna, chúrín Hoy las aguas más nacientes Hoy las aguas más nacientes ¡No, no, 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 no! ¡Así no es serenita! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a besar! ¡Vamos a bailar! ¡Una vuestecita más! ¡Una vuestecita más! ¡Una vuestecita más! ¡Una vuestecita más, papá! ¡Aquí, chatea, huía! ¡Vamos, radiantes! ¡Vete a la veja! ¡Cuchay, cuyuchay, cuyuchay, mi papá! ¡Generaguirre! ¡Seguimos, seguimos! ¡Cuchatá, cuyuchatá, cuyuchatá, cuyuchatá! ¡Cuchatá, cuyuchatá! ¡Que se ve, Perú! ¡Cleidera! ¡Vamos a Pichus! ¡Ahora, ahora! ¡Escúchalo! ¡Cela, cela, huaytita! ¡Huaytita! ¡Cela, cela, huaytita! ¡Huaytita! ¡Qué hermosa flor eres tú, huaytita! ¡Qué linda flor eres tú, huaytita! ¡Ay, huaytita, huaytita! ¡Qué linda flor eres! ¡Qué bonita flor! Que floreces en mi jardín Y así te canta Suedit, tabeta y aca Mucho cariño Guaya guaypa, samapá Guay titán Guay lo guaypa, samapá Guay titán Guaya yaiga, guay tan chupu, guay titán Guay lo yaiga, guay tan chupu, guay titán Con mucho cariño Gracias por tu apoyo amigo Y la gente linda de papas se le deja Una vueltecita más, otra vueltecita más Una vueltecita más De la estrela, guay titán Guay titán De la estrela, guay titán Guay titán Mira lo que me encontré Guay titán Mira lo que me encontré Guay titán ¡Uy, uy, uy! ¡Qué lindas flores! Paraíso aquí se Victoria Mayua ¡Tres en el Perú! ¡Costumbres y tradiciones! ¡Movamos a Tichus! ¡Allí está llamanito! ¡Ay, guay titán, guay titán! ¡A ti solo yo te quiero! ¡Ay, guay titán, guay titán! ¡A ti solito yo te adoro! ¡Huchataba, huchataba! ¡Ay, guay titán, guay titán! ¡A ti solo yo te quiero! ¡Ay, guay titán, guay titán! ¡A ti solito yo te adoro! ¡Vamos a venir, vamos a bailar! ¡Compártanme los videos de la aficionada! ¡Compártanme los amigos! ¡Y así para que ahora! ¡Y así para que ahora! ¡A toda la gente que no se está visualizando! ¡Ay, Casillas! ¡Ahí está, guay titán! ¡TZ Perú! ¡Turismo, costumbres y tradiciones! ¡Siempre con los maestros, cultivando lo nuestro! ¡Radiando desde la Talla Peja! ¡Ener, Richard, Isabel, Edicto Valle! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor Donito! ¡Ahí está! Una vez más, buenas tardes, cada uno de ustedes, la gente linda, la gente previa, se quedan en su casita